Por cierto, creo que tú vas a viajar al espacio, o sea, Jeff Bezos se ha puesto en contacto contigo. Sí, quiero sí. Dijo, vente al espacio. Vente viva que te voy a llevar a las estrellas, nene, me dijo. Claro, he estado preparándome todo. ¿Y has estado en plan así sin gravedad? Cien veces. Es guay. A mí ya ahora estar sin gravedad, al estar con gravedad ya no... Ya es lo mismo. No, porque ya lo he hecho tantas veces que ya nada. Muy buenas a todos, yo soy Guillermina Torres y hoy estamos aquí en Barcelona porque vamos a hacer un cono sin cebolla con Omar Montes, con tortilla de las mantequerías pirenaicas. Yo soy en este país lo más parecido entre Aquaman y Julio Iglesias. La bella flor de esa linda unión, yo sería. Me encanta. Cien por cien, sí. Te voy a servir un trozo de con cebolla y uno sin cebolla y hoy aquí en exclusiva decidiremos cuál mola más. Vale, estamos ricas. A ver, una, dos y tres. Hola. Bueno. Oye, ni tan mal. Espera, ahora te sirvo yo para que veas. Ah, venga, a ver. Porque veas el arte pirenaico. Venga. Mira. Ole. ¿Has visto? Nosotros hay un pan bendito que servimos a tortillas, mucho. ¿Qué tal con cebolla? Me gusta. Bueno, que sepas que le dije a mi madre que te iba a entrevistar y su respuesta fue, ¿cómo puede ser? Ese chico está en todas partes. ¿Cómo tiene un hueco en su agenda? Un hueco, poco. Lo que pasa es que, bueno, economizo muy bien el tiempo. Al día tenemos 24 horas. Sí. Normalmente entre 12 y 15 duermo yo. Jolín, qué bien. Luego, un par de horas de comer. Sí, ya vamos como 17, 17. Claro, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23. Quedan siete horas. Esas siete horas ya tienes que estar activo a 100%. Claro. Siete horas te dan para hacer muchas cosas. Tú tienes como rutina de gimnasio o actividades o alguna cosa así. Joder, vaya pregunta. ¿No me ves que soy un caramelo? La verdad es que sí. Yo voy una hora de gimnasio. Tres días a la semana. Pues no, ¿qué se falta? Pero mira, hombre, pero tú no sabes mirar. Jolín, madre mía. Acero para los barcos, nena. Sí, ¿no? Sí. Sepas que ayer no dormí como ocho horas porque yo a las 12 de la noche estaba despierta ahí dándole al YouTube porque anoche salió la culpa. Que tenés la culpa, que la culpa mía. Uy, me he dejado llevar por tu cantonio de sirena. Cuéntanos cómo surgió esto, cómo fue, cómo lo experimentaste, qué tal fue grabar con Little Spain, con Zetangana, buena gente, en verdad, fatal, alguna anécdota, algo así. Graban muchas horas, parece que vamos a hacer una película de Almodóvar, por lo menos si no se gastó 200.000 euros, en el vídeo no se gastó nada, te juro, se dejó ahí en los estudios de mis hijos. Bueno, y de los míos y de los que estamos aquí también, pero al final tú sabes que luego resultabas en la hostia, que estos de Little Spain no fallan, son gente muy guay. Ha pasado un año hasta que la hemos sacado. ¿Un año? Este era el momento, este era el momento de flow neokinky rompediscotecas. Neokinky, o sea, esa palabra me flipa muchísimo porque lo describe perfectamente, neokinky. Total, es traer de vuelta un género y encima renovarlo. No sé si lo sabes, pero Zetangana cumple años el 16 de julio y tú cumples años el 22 de junio, lo cual quiere decir que ambos sois del signo cáncer. ¿Tú qué signo eres? Scorpio. ¿Tú crees en esto de los horóscopos al cien por cien? Bueno, mi madre es cáncer y nos llevamos a veces bien, a veces mal, pero creo que es por la relación madre-hija más que por los signos. ¿Tú crees que es real todo lo que dicen los horóscopos? En plan, cuando te levantas y lees el horóscopo, ¿luego te pasa? Yo te he traído lo que te depara el signo cáncer el 18 de febrero, que es hoy. Día para conectar con personas. Tienes la fortuna en la casa de las relaciones y la pareja y tendrás encuentros afortunados con personas que te pueden ayudar con tus metas. Eso sí, debes tomar la iniciativa. Chan-chan. O sea que es... ¿eh? Tengo que tomar la iniciativa y... Hombre, pero con tus metas, depende de cuáles sean tus metas. Hombre, esta mañana cuando me he levantado era desayunar y tú me has ayudado con mi meta, porque me hacía tortilla. Choquemos puñitos, ¿ves? Han acertado, el horóscopo ya de repente toma su sentido. Oye, hacemos un viaje al pasado a tu niñez. Hombre, qué maravilla. Que sepas que yo era de esas que sufrían bullying. ¿A ti? ¿Por qué? Pues si eres una princesa. En el pasado yo, claro, yo tenía el pelo corto, no estaba desarrollada como mujer. Me llamaban Guillermina, a veces me llamaban Guille, entonces la gente no sabía si yo era un niño o una niña, porque además jugaba mucho al fútbol y además era muy empollona. Bienvenida al club, porque a mí también me decían que me parecía una niña. ¿A ti te decían que parecía una niña? Tenía cara de niña de pequeño, sí. Tenía... Me veía así, no sabía la diferencia si era un niño o una niña. ¿Y te preguntaban? Me dice, ¿tú eres una niña o eres un niño? Y yo... Ya, ya. Soy un niño. Ya, ya. A mí me pasaba, yo decía que era una niña y sufría muchísimo. Qué horror, de verdad. Es que qué cabrones son los niños, ¿eh? Y más cuando en los pueblos, en los pueblos a mí, en el pueblo, me daban la vida mártir. Y ahora cuando vuelves al pueblo, ¿te has encontrado con esa gente alguna vez? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te han pedido perdón? Algunos sí. Y vienen a mis conciertos y todo, yo les invito, no los guardo recor a ninguno, porque yo no puedo, como ser de luz, como caballero de los seres de luz, yo no puedo albergar rencor en mi corazón. No puedo. Pero una vez, a uno sí le di unas hostias, me encontré a uno del pueblo en la Renfe con otro amigo. Ajá. Y yo me senté, y yo ya cuando le vi de frente dije, guay, tío, digo, por favor, no me digas nada, no me mires, no me mires porque te vas, tienes todas las papeletas hoy para llevarte el premio, dice a su amigo, anda mira, el Omar, este era gordo, no sé qué, se caía de la cama por los dos lados, no sé qué, así como de broma, tal. Y me levanté y lo moñé, le di un moñadito. Al final, si te asustas, pues el otro entra en bucle de que la gente se asusta de él y él sigue por su camino. Bueno, yo al final, bueno, me sé defender bien, soy gozador profesional y puedo, pero hay otros niños que no están en esa posición porque no se sienten confianza consigo mismos o no tal, pero también pueden pedir ayuda. Pero nunca quedarse callado y recibir golpes, eso es lo último que hay que hacer porque si tú le dejas, el otro se siente cada vez más fuerte, hay que cortarlo. Sabes que a mí me pasó una vez que yo volví a Tenerife que es donde viven mis padres y decidimos ver una peli y pedir una pizza, nada, pedimos la pizza y cuando abro la puerta, era el que más bullying me había hecho en mi instituto, porque claro, hacía mil años, ¿sabes? Y se quedó así mirándome y yo así y me dijo, Guillermina, y yo, sí. Y me dice, guau, tía, mira, perdona, tal, yo ahora ya no soy quien era y fue como, guau. Debo decir que a veces sí que guardo un poco rencor de ciertas cosas, pero en esto, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo que vamos a hacer es que al final si no entramos en un bucle de guardar rencor y estar enfadados, que es una mierda, es mejor pasar página. Oye, y los realities, tío, a mí me gustaría, creo que me gustaría participar en un reality, pero creo que a lo mejor no tengo mucha gracia. Pues anímate, ¿eh? Yo te… ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál me presentas? A mí el que más me gusta es Supervivientes, pero al final, como tú estás muy delgadita allí, te puedes quedar como una radiografía. Me pasaré unos días comiendo mucha tortilla, que a ti veo que te gusta, que te la estás comiendo ahí viva, y cuando ya cogiera unos cuantos kilos de más, iría Supervivientes porque te va a encantar. Oye, es verdad que en verdad hay cosas ocultas que os dan comida, ¿no? ¿Tú crees que si me dieran comida hubiera perdido 20 kilos? ¿20 kilos? Imagínate, si te dan comida no vos hubieras perdido 20 kilos. Ya, ya, ya. Vi que cuando estabas ahí aprendiendo a hacer fuego, eso para… yo sería incapaz. Yo también era incapaz y empecé a los dos meses a hacer fuego. Al principio me comía el arroz duro. Imagínate, me comía los peces crudos. ¿Cómo es la fama? ¿Te gusta? Pues la fama es traicionera y no va a quererte de verdad. Eso me suena a una canción. ¿Sí? La fama es una consecuencia porque yo realmente quería ganar dinero para vivir. Al final te haces famoso porque a la gente le mola tanto tu rollo que se hacen tus fans. Pero eso es incontrolable. Hay que tener los pies siempre en la tierra. Cuando tú te dejas llevar mucho por eso, se te va la olla y ya no molas. ¿Sabes? ¿Cuál es tu pueblo? Bueno, yo nací en la capital de Buenos Aires que se llama La Plata. Pero me he criado en Tenerife en una parte que se llama Candelaria. ¿Candelaria? Donde está la Virgen de Candelaria que es la Virgen Morena. ¡Qué maravilla! Y se hace en cada año cuando es la fiesta de la Virgen, tú vas caminando desde el sitio en el que estás viviendo hasta ver a la Virgen para darle ofrenda. La gente se entrega mucho, pero bueno, les hace feliz porque dicen que les cumples lo que piden. ¿A ti te ha cumplido lo que has pedido? Bueno, de momento sí. Yo siempre pido salud para mi familia. Pues ya está, eso es lo principal. Yo también. ¿Sí? Sí, porque al final es lo único que no podemos controlar. En plan, tú puedes controlar casi todo. Bueno, casi todo. Sí, casi todo tú lo puedes controlar, ¿no? Más o menos. Pero la salud de los abuelos, eso sí que a mí es lo único que me tiene... Que me raya. Ya, ya. Sí, es lo único que me quita un poco el sueño porque todo lo demás al final, bueno, una canción funciona mejor, una canción funciona peor, pero al final son canciones. Ya. Oye, ¿nos podrías hacer un top 3 de tus propias canciones favoritas y por qué son tus favoritas? Pues ahora mismo yo estoy en bucle con Bésame. Y creo que va a pegar por ahí fuera. Va a pegar más fuera que dentro. En el número 1 de tu top de favorita. Sí, el Bésame la pongo ahí ahora mismo arriba. Número 2. Flow No Kinky actual. La culpa me da vuelta a la cabeza ahora mismo. Ahora mismo esa canción, acuérdate de estas palabras que te voy a decir hoy aquí, esa canción, la va a romper en España mucho tiempo. Pues de hecho creo que se va a quedar como esas típicas canciones de, como cuando yo digo hoy, como el agua de camarón. Dentro de 50 años dirá un niño, la culpa de Z Tangana con Omar Montes. Oye, yo soy de las que piensa también que a lo mejor esto es como medio Matrix. Total. Pastilla roja, pastilla azul. ¿Tú cuál tomarías? Ojo, eh, que la tortilla luego allí no hay tortilla, eh. Pastilla roja, pastilla azul, hostia. Es que cuidado, eh. ¿Has visto la última de Matrix? Sí, no me gusta nada. ¿No te gusta? No. Oye, a mí no me, yo iba con pocas expectativas. Yo iba con muchas porque las otras me flipan. Hacer eso con Matrix, cuando ha sido la película de mi vida y se carga así la infancia de un muchacho que yo era fiel. Me he visto Matrix 20 veces con las películas. Ya no lo veo más. Ya está. Ya puedes jurar que se acabó. Si tuvieras infinito dinero, en plan infinito, ¿qué pondrías en un escenario para un directo tuyo? De repente una casa, pondría ahí que se incendie y yo ahí delante todo loco y mucha gente vestida de negro, muchas, muchas gitaras con flores rojas y todo. Yo creo que pondría algo así. Algo así. ¿Nos puedes dar un consejo para que el amor funcione, las relaciones funcionan? ¿Para que no haya problemas entre parejas? Por ejemplo, sí. Cerraros el Instagram. Vale. Sí, verdad. Choquemos poños. Choquemos poños. Adiós. Oye, encantada, me ha gustado mucho. Igualmente. Y la tortilla buenísima, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Queréis probar? Está más rica. Está más rica. ¡No! No.